Noche de su plan de quemar, no trago que se guima ¿Dónde es el plan para jarañar? Esta noche hay que parrear Ahí viene el gato trayendo el dato de una criolla jarañita Charmado en la villanita, le rompe y raja una farra El pisco se toma en jarra y es hasta de mañanita Carretas aquí se tono, pasen de frente cuando está el bar Y onta la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame la bote hermano, que quiero hacer un saludo Bailemos de punta y taco, quitarse el saco pa' jarañear Luqueando siempre a la gila que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Vamos compadre que dice Echa nomás Echa trovero que buena, ahora quiero verla doña Juana Carretas aquí se tono, pasen de frente cuando está el bar Y onta la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame la bote hermano, que quiero hacer un saludo Bailemos de punta y taco, quitarse el saco pa' jarañear Luqueando siempre a la gila que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Salud, salud, saludito, cabietos, piscitos para rezar La papa en la guancayina que hay en la cocina, me acabo de tirar Ya iremos de madrugada, en un colepazo hasta la parada Agarra la traiga asesina con un criazo, caldo de gallina Salud, salud, saludito, cabietos, piscitos para resbalar La papa en la guancayina que hay en la cocina, me acabo de tirar Ya iremos de madrugada, en un colepazo hasta la parada Agarra la traiga asesina con un criazo, caldo de gallina Gracias.